El experto en patrimonio Juan Andrés Herbella Vázquez protagonizó en el INCEU un nuevo capítulo del Foro La Región, analizando su libro, Pontes, lugares seguros de paso, que recoge artículos publicados en el periódico y haciendo un repaso por el catálogo de puentes con los que cuenta la ciudad. Herbella destacó que Urán es conocida como la ciudad de los puentes e hizo un repaso por los 38 que tiene el municipio. O sea que todos tienen, digamos, que cierta historia, cierta curiosidad, y que muchas veces, pues, los ciudadanos, pues, no sabemos o, por lo menos, no conocemos. Y yo que digo, siempre, muchas veces, estaba en salir al exterior, conocer cosas, pero o que tenemos en la casa hay que por un valor. Sobre todo, digo esto porque cuando venían os turistas, muchas veces, ahora sean un médico moito, pero cuando levaba, llamaba la atención o que tiña a ciudad, a esas maravillas. Y un delas eran as montes monumentales, os pontes, ahora temos, pues, tamén os castelos, temos os jardins, tamén.